Marcelo Orellana, DJ Qué cosa de loco, ¿no? Va, digo ¡Muy loco! Mucho más Boys, 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 boys Sentado hoy junto a ti Pensando en aquellos días que me querías Hoy todo se terminó Y no dejo de pensar, amor, que tú eres mi vida Vuelves hoy junto a mí Pidiéndome para hablar de tu vida Te comento ya lo nuestro Murió una noche Hoy es un nuevo día ¡Muy! Todo se acabó, todo se acabó, mi reina Todo ya murió, todo ya murió contigo Todo se acabó, todo se acabó, mi reina Todo ya murió, todo ya murió contigo ¡Muy loco! ¡Muy loco! ¡Muy loco! Aquí llegó Para vos, fiera Para que bailes Soy Juan Mendoza ¡Epa! Que te amé, quédateame, 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 qu Porque tú me provocas moviendo tu cuerpo Y cuando me mire me hace ilusionar a mi corazón Porque tú me provocas moviendo tu cuerpo Y cuando me mire me hace ilusionar a mi corazón Y tú me provocas locura, locura, locura de amarte Y tú me tiras besitos, besitos, besitos de amor Y tú me provocas locura, locura, locura de amarte Y tú me tiras besitos, besitos, besitos de amor Dígame usted con quién ha venido señorita Si has venido solita, yo la puedo acompañar Dígame usted con quién ha venido señorita Si has venido solita, yo la puedo acompañar Pa' que no se sienta sola, pa' que juegues conmigo Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo Pero yo quiero saber Dime si eres niña buena o si eres niña mala Angelita o diabla, señorita dígame Dime si eres niña buena o si eres niña mala Angelita o diabla, señorita dígame Déjame usted Todos a bailar Es la onda nueva que se puso Vamos a gritar Y esta es la onda Es la onda nueva que se puso Vamos a gritar Y esta es la onda Esta es la onda nueva que nos pone a todos loco, loca Y esta es la onda nueva que nos pone a todos loco, loca, loco Otra nueva, loca, loco, loca, loco Otra nueva, loca, loco, 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 loco Mueva, mueva, mueva Amor que me hace sentir Amor que me hace suspirar Amor que me hace soñar Amor que me hace gritar Cuando te vio pasar ¿Cómo? Linda, linda Tu boca me fascina, linda Tu boca me fascina, linda Tu cuerpo me domina Linda, linda Tu cuerpo me domina, linda Morena, yo te quiero, negra Te quiero con el alma ¡Hey, hey! ¡Honda nueva! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Si pudiera volver el tiempo atrás No lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo penando tu amor Por un error que cometí Vivo llorando tus besos Por un error que cometí Vivo penando tu amor ¡Y vamos! Los, los, los boys Bailes ya todos saben Que solo cumbia quiere bailar No le cabe ningún chamuyo Si se la quiere levantar Y en la semana solo trabaja Y la plata se apenas le alcanza Con dinero no la comprarás Su honrado corazón vale mucho más Para olvidarse de sus penas Sabe que baile la espera Para bailar y bailar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar Ella sale a bailar Sábado a la noche No se deja enamorar Baila y baila sin parar 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 Baila y baila sin parar